hola chicos estamos en un nuevo video para el canal aqui con mi amiga eric estamos aqui en el nuevo modo de juego y tengo una noticia yo voy a seguir con la serie pero ahorita no voy a seguir porque yo me tengo que ir para florida por unos 7 dias y despues de unos 7 dias yo regreso y voy a buscar otro server o si no mi amiga va a buscar otro server o no se cuando y ahi va a ser cuando vamos a volver a hacer la serie vale chicos bueno la tormenta esta mas linda y por si acaso si vamos a encontrar otro server y no se quedan con el mismo server porque en ese server no se puede sobrevivir completamente a la siguiente mañana esta bien ahi toda la gente en la siguiente mañana esta reidiada mira los tipos esos que es es que mientras mas la base que tu tienes mas recorriada tienes mas capo necesitamos un carrito antes que nos pegue un snappy aso antes que nos pegue un snappy aso dios la tormenta en 8 minutos se va a cerrar todo creo no estoy seguro y nosotros como vamos a sobrevivir quedamos plenty con vida los de piso picado se van a joder si porque todavia se lleve un piso picado yo sabe que ahora Epic Games esta compitiendo con Call of Duty Black Ops 4 porque porque hay si 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 están compitiendo que pasa eh pero que pasa escucho el disparo escucho el disparo loco escucho el disparo loco eh como porque que están disparando de donde ¿eh? yo creo que es de de ahí eh Unos necpiador no hay nada en un minuto el tipo está allá abajo el tipo está allá abajo son dos son dos hay dos hay dos está allá atrás, corre, corre el equipo todavía no viene me quito vida culo, chaval a mi casi me disparan por detrás como que por detrás ay dios mio eres loco hasta un noob te gana hasta un noob te gana es que no me deja ni disparar es que no me deja ni disparar ahora los noobs son mejores que los que juegan hace un año yo no tengo un año en forraño loco loco han reiniciado casi ah vale se ve así jajaja yo también dije me reiniciaron mis niveles solo me falta un desafío para completar la semana mi de arriba ya está completo o o buenísima y a ver no llego o casi dale ¿Y cómo te quitan la vida tan... tan pufín, sabes? ¿Eh? No, ajá. No sé, no, no, no sé, no, no sé, 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 sé. Materiales. hay materiales vamos para... que ya que este es el modo normal, vale? asi vas a estar mas amante ¿Ah? Piensa que este es el modo normal. Sí, sí, sí. En el modo normal te dan... Te dan más tiempo. En el modo normal, ¿sabes cuánto dura una partida? Veinte minutos. O veinticuatro. Y aquí nomás dura en catorce minutos. ¿Por qué la tormenta se cierre en catorce minutos? ¿Dónde estás? Aquí. ¿Ves catorce minutos con cincuenta y ocho segundos? Ya se está me parando. Vaya a tu casa para abajo porque hay niños en tu casa. A lo mejor yo tengo gente. ¡Vaya a tu casa! ¡Ahora! ¡Vaya a tu casa! ¡Vaya a tu casa! ¡Vaya a tu casa! Está ahí, está ahí. ¡No! Le pega uno. Necesito que suba, Jerry. Tío, no tenía bala. Justamente cuando le ibas a pegar al chaval no tenía bala. Yo estaba con otro y yo estaba con dos. Espera, tío. Es que soy un contra escuadar, tío. Ah, sí, de verdad que tú no más puedes contra uno. ¡No! ¡Pechito! Vas a ver, mascapo, todo lo que tú me digas en esta partida, me la vas a cobrar. Vale. Quiero verte jugar bien, ¿no? Jugar ahí como... Como tonta, ponerte ahí y regalar una kill gratis. No se puede contra escuadar. No se puede contra escuadar. Esa es la del tipo cagador. Estas dos personas estaban tocadísimas, Jerry. Tocadísimas. Tocadísimas. Yo le iba a pegar a uno. Tocadísimas. Ah, está otro que se caía. Ponte bien, almohada. Ponte bien. Vámonos. A mí me quitaron la mía. Tú porque estás en la sala, no estás en tu cuarto. Yo estoy en mi cuarto jugando normalmente. Sin nadie que me moleste. A la vecina. A la vecina. A la vecina no le importa si yo grito. A la ya, ese tipo ya tiene escopeta. Pero... Buena, Eric. No, tío. No, tío. No, tío. Eran dos. Era uno con escopeta y otro con... con pistolita. Tú no sirves. No, tío. La que no sirve eres tú, que moriste primera. Y te quedaste ahí como tonta. Vaya que el gratis la tuya, eh. Espera, espera. Me voy a mutear el micro. Y se mutea el micro ese. Oh, doble escopeta. Ya está la doble escopeta. Ya está el doble escopeta. El cañón de mano. Ve, cañón de mano. Una escopeta ahí que pusieron. Ya lo sé. Ya está disponible por 20 horas con 40 segundos. Esto es mucho para mí, entiérselo. Macapu, te has hecho amigo. Te has hecho amigo. Te has hecho amigo. Por lo menos me hago amigo. Y tú no. Es verdad, chicos. Por lo menos me hago amigo de enemigos. Dime los comentarios en mala suerte, pero nunca me he hecho un amigo en Fortnite. En serio. Esto es Fortnite, me encanta. Lo he jugado todo el día. Esto no es Minecraft. Ya cállate. Esto es Forcraft. Forcraft. Vamos pa' pisos. La gente quiere guerra. Yo lo sé. Quiere una partida ganada en piso. Yo lo sé. Eso es lo que quiere la gente. Si mueres... Macapu, te invito. Si mueres tú primero. Ay, ella es la que te va a caer. Bueno, si mueres tú, primero es la que te va a caer a ti. Uh, lo loco. Lo loco. Lo loco. Lo loco. Uh, de bellito. 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 Aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Ensrío, loco. Erik, avisa mal, loco. Tío, Eric, avisa Avisa Te lo juro Yo morí por tu culpa, loco Morí por tu culpa porque no había Y él estaba ahí Y le vino otro por atrás Tú no sirves, loca Te dije que me cubrieron la espalda ¿Con qué arma? Dios mío, por tu culpa morimos, ¿eh? Por tú no estar atento Por tú no estar atento Yo siempre me pongo nervios Cuando una persona y tú lo sabes No, que no No, que no Si caemos a Pucho, muerto Si caemos en otro hogar, muerto ¿Qué has hecho a mí otra vez? ¿Eso es serio? Sí, yo soy mi amigo Y tú no Quita, vete Deja a mi amigo Y me estaba picando ¿Por qué? Y te estaba hasta picando Pa' que te vayas, ¿ves? ¿Ves? Pa' que te vayas Uy, 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 lo que te hizo mi amigo Uy, 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 uy Pa' que te vayas, a mi le voy a reventar Sí, revéntalos, revéntalos, si puedes crack Y ya me estoy pasando, ¿verdad? Sí Ay, Dios mío Mis zapatos son de... Son de... Son Jordans, mis zapatos Sí, sí Los compré Ah, sí, de verdad, son Adidas, los compré en... En 7 Days to Die Estaban gratis Mira, acá está mi amigo, mi compa ¿Se fue? Porque supo que yo lo iba a matar, por eso se fue Y creo que aquí no hay ninguna, ¿no? ¿Para qué me dan balas de escopeta? Yo no tengo escopeta Pero me cago Me cago Está loco No hacemos tanta vida, Erika, ahí viene A ver si te puedo curar No me escapo atento Yo siempre estoy atento Ya bueno Si muero por mi trampa es pendejo Ven ya, cabrón Ven ya, cabrón Que venga ya Bájalo un poco el supo Bájalo Bájalo Ay, Dios mío Bájalo por atrás tuyo Atrás tuyo Atrás tuyo Atrás tuyo Espera, no se puede subirme el volumen ¿Qué pasa? Ay, que me lo ha matado el niño Aquí no Adiós F*** 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 Ay, que ha vuelto Que vienes la escopeta nueva Ay, cabrón, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame 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 Tiene patria Que nomás tengo patria de vida No, tío, que extrae la nueva escopeta, loco. ¿Esa nueva escopeta qué es? Esto es lo mejor, porque revienta de una. Te reventó, tú tenías toda la vida y te reventó el ojo. Me dio jecho. ¡No! ¡No! Quitaron el nuevo tanto que tú me gustaba. ¡Más capos, mira! Sí, ya lo sé. ¿Y tú crees que a mí me importa? Yo. Caminando por el bosque, como no tenía nombre, le puse caca. No, 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 es así. Caminando por el bosque, me encontré. Como no tenía nombre, le puse. Caminando por el bosque, me encontré un caballo. Caminando por el bosque, a una pendeja, a un pendejo, me encontré. Como no tenía nombre, el abuso, le puse. Me agarré, de pechito, loco. A una tortilla me encontré. Como no tenía nombre, el bosque de Fortnite le puse. El Víctor quiere jugar con nosotros. ¡Con nosotros! ¡Él, con nosotros! Y comenzamos a pelear los pulsos. Las pulsas. Sí, tu primera vez pulsando a Víctor, tiene una... ¿Y quién cortes? Invítalo, 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 todo. Tío, mi gráfico está muy malo. Son los del Fortnite, loco. Ah, no, son los del Fortnite. Ya, 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 ya pensaba que eran mis gráficos. Hay de un tipo a tu casa. Ya pensé que eran mis gráficos, loco, pero le pusieron nuevos gráficos. Al Fortnite, lo juego todo el día. Ayuda, va a capo, va a capo. Esto no es Fortnite. No, mentira, mentira. ¡Aquí viene Superman! No es Superman. Como no tenía nombre, Superman lo puse. Sí, sí, aparece que... Aparece que te revientas, pero acá no tienes nunca. Voy para afuera a la guerra. No, tío. No. De nuevo, tío. Víctor. Víctor, deja de comer, conchale. A medida de la tormenta. Firme, la tormenta no se detendrá nunca. Gia, 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 gia. ¿Eh? No. Choricillo le puse. Como no tenía nombre, choricillo le puse. Un coro. Un coro. Eh, me puedo comprar el skin este de carrera. De una mujer, pero no. De una mujer. Gay, idioma, gia. ¿Y tú? ¿Qué, lesbianas? Choricillo le puse. Caminando por el bosque. Una caca me encontré. Y Chori le puse. No sé quién me está hablando porque es una tonta. Digo, no. ¿Qué pasó, Eric? ¿Qué, qué? En esta parrilla no te echas amigos. No, no me echen... Ah, que no me echen ningún amigo, ¿vale? Ahorita me echen un amigo en pisos picados. Pero. Porque yo sí tengo amigos en Fortnite y tú no. Era broma. Este pechito le puse. Entonces, si tú dijiste... ...que no tiene ningún guarno... ...y pienso que ya te tengo aquí, Yarni. Ay, Dios mío, esto no entiende. Ay, Dios mío. ¿No le caemos? Ok. Donde quiera, yo caigo solo, solito. No, que se cae ahí. No, no, no me quedé en un lugar bonito. Caminando por el bosque, un mongol lo me encontré. Como no tenía nombre, Eric le puse. Ana, perna. Tío, ¿por qué no vienen por atrás siempre? Ya, es que siempre. Tío. Ya muero. Ay, no, tío. Es un team de cuatro personas. Y nosotros somos un team de tres. Es que hace Víctor. No era broma, Víctor. Víctor. Víctor habla. Si no habla... ...es porque... ...los ratones te comieron la lengua. Es en serio. Bueno, los ratones le comieron la lengua a Víctor. Ves, dice que dos más dos es sí. Ves, dijo que sí. Dos más dos, cuatro. Ok, Víctor. Dos más dos, cuatro. Uy, qué pesado con dos más dos cuadros, ¿eh? Que nunca he tenido algo así. Déjalo que se disfrute. Eric, si tú tuvieras el dos más dos cuadros, tú también estuvieras como él. Así que mejor no hable. No. Chicos, último o penúltimo video. Penúltima partida. De Fornito. Esto no es Fornito. Esto es Minecraft. Como no tenía nombre, yo les di, yo les puse... Yo tenía un gato con dos gatos. Loco, aquí cae un montón de gente. ¿Por qué aquí cae un montón de gente? ¿Por qué sí? Choricillo y le puse. No, dejo que me maten ya, loco. Yo tengo tres mongolos. Choricillo y le puse. Oye. Ah, no, que me maten. Ah, no, que me maten. Este mundo no me gusta. Ala. Suerte, Craig, que aprende a disparar mejor. Sí, 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 te dispara bien, ¿eh? Choricillo y le puse. Ah, no, me hice amigo. Me hice amigo. Te vengaré, amigo. Bueno. Sí. No, amigo. Recuerde, abastamos matados por uno. Que no tenía arma, mongólico. Y tú sí tenías arma, tenías una escopeta. Así que, ¿ah? ¿Ah? ¿Quién habla ahora? Ah, sí, 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 sí. Yo no tenía arma. ¿Muriste por un nudo mongolo? Así que no vengas con tonteras. Tenías una escopeta. No. No, no tenía escopeta. Sí, tenías escopeta. No, no tenía. En el video sale, ¿eh, Erick? En el video sale. En el video sale. En el video sale. En el video sale. Y ahí está. Que tú tenías escopeta. Víctor. Víctor, eres mongolo. Víctor, eres mongolo. Víctor, eres mongolo. Ve a checor a aquel. Tú le haces daño a la gente si tú lo chocas. No, no, si chocas un gato no le hace daño, ay dios mio, ahorita no sabe, gira, 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 hace un, hace el 3x3 es 4, se quiere prender un rastón, vasca por 3 con Ya lo sé, mongola, es 9, no soy mongola, 3x3 es 9, vete pa atrás, si tu lo chocas le haces 100 de daño, no tengo arma, en serio no tienes arma, ok huye entonces, lo que es la gente mas mala disparando, yo no, ah si como ahorita no creo, no había ninguna, tu tranquilo, tu corre, ostia, le llamaban el talador, por la pistola en vez de su fusil allí sabes, es increible esto, noo, vete con la tormenta, vete con la tormenta, noo, no puedes ir, quiero, no mierda, quiero ese aro, tu puedes, tu puedes, tu puedes, yo se que tu puedes, yo a picar, no, no puedo, no me voy a matar, tengo 43 bebidas, eso, eso quitando uno en uno, tranquilo, eso quito uno en uno, ostia, te lo dije, metete en la tormenta, que no cojan tu kill, bueno, ellos ya tienen dos coches gratis, bueno yo tengo un aro, yo se que quién lo digo, no, 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 keiner, que no lo lo lograste, ah si, le voy a matar a por ahí, ya, ahhh, no, este modero, este modero, este modero, este modero, este modero, este modero, Porque si O sea, nos matan super rápido Porque tú no sabes jugar Broma No me gusta la tormenta Ves, te lo digas Yo voy a caer Uy Sé dónde caer y la gente no sé si va a querer caer allí ¿Dónde? Yo quiero conseguir un coche Necesito mi desafío, me escapo Pues ve a terminar tu desafío Te mato, cabrón ¿Quieres ponerle a hacer el papel de policía? Erick Pues joder Ay, esa mente tan idiota que a veces tienes No, 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 no Lo dicho es broma Bueno, yo creo que lo que dijiste un día De que ibas a salir del personaje Creo que nunca va a pasar Eso es el aro No, no, no Eso nunca va a pasar ¿Cómo te tiras? ¿Por qué no te tiras ya para tu aro? No, me tiras lo último Sí, voy a ir para allá Voy para allá No, perdón Ay, quiero para donde marqué ¿Por qué no te tiras ya para allá? Sí, voy a ir para allá Otra fábrica funcional Ah Es una fábrica que funciona ¿Por qué se llama así? Fábrica funcional Fábrica funcional Gia, gia, gia Me tapo Jojabo Caca lo dije yo Si no lo tiene que repetir No, no, no No, no Hostia Completas de Sahan Pero me cago Que ya te están atacando Wow La gente aquí no respira nada ¿Qué pasa lo de eso, loco? Un enemigo ¿Quién más? Ok, ya tengo mi pinta para ahí Creo que no me hizo ni daño Es que el enemigo Es de muy manco ¿Quién más para mí? Hostia Un sniper Yo, yo Yo nunca fui ¿Y yo por qué voy a estar haciendo eso? Yo Yo soy un niño Muy bueno Bueno, bueno Sí, sí Que se porta siempre bien Claro Como tú digas Crack, máquina Fiera No me copies No me copies lo mío Eri, que te veo Eh, no Eso tú no lo invitas Y yo dice tú no lo invitas No, pero Pero siempre Soy yo que digo eso Así que deja de copiarme No Ah, vale Ah, pues Dejame de copiarme El dime Tu cara me deprime Tu cara me deprime Yo nunca te copiago el dime Así que deja de hablar Ah, como que no Sí, Eri Dime Tu cara que me deprime Están haciendo más bullying Están haciendo más bullying Que, que, que Que, que Que no sé Que mi pez Ven, ven, ven Aunque no tengo pez Eri, quédate ahí Por un, por un segundo No va a pasar nada No, no Hostia, que me coge la tormenta Victor, mira a ver cuánta vida Te quita la tormenta Sí, por qué no, por qué no miras tú mejor A ver Es que, no sé No me da ganas Pues, tú sabes qué A mí tampoco A mí tampoco Hostia, que en mi coche Se quede la tormenta A ver qué Ah, pues vas a tener que volver a por él A ver Hostia, yo me largo Yo me largo Yo me largo Le iba a probar Pero ya no Ya miren cuánta vida le quita Victor Die de vida quita Die de vida Voy para allá Victor Voy Para tu salvación Bueno Quédate tú ahí Aquí peleando Mientras yo voy a ayudar a Victor Pero será Pero Macapo Yo tengo un coche Ok, ven para acá Y ayúdame a mí ¿Me sos trato o no? Ven Ven Corre Corre Que me coge Que en esta vuelta me coge Macapo Que me coge Que no te va a correr Tranquila Que me coge No, Macapo Me coge Macapo Me coge Y si me muera Es culpa Te dije que no te coge Ya Pero no, Macapo Pero coge ¿Qué ha pasado? Que ha pasado Eri Preparate que voy a ir para allá ¿Eh? No me lo hace 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 Concha Vámonos 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 Para, 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 Víctor, para, para, que te va a dar unos min escudos, muy buen noté. Rápido, Macapo. Espera, ten. Bueno, vámonos, vámonos, güey. A uno. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Hostia, bitch! ¡Te lo dije! ¡Hasta la he visto, baby! ¡No me digas! ¡Deja el Eri, deja el Eri! ¡Ayúdame, baby! ¡Ayúdame, baby! ¡Ahí te queda! Bueno, te estoy ayudando por aquí, ¿eh? Y si lo matas, y si lo matas. Si lo matas, te buscamos. Vamos, que creo que nomás es uno. ¡No me haces uno! ¡Me escapo! Es que me estoy curando, Macapo. Cuidado con el coche. Imagínate, son como minis. ¡Ahora! ¡Ya asma! ¡Muento! ¡ ves! ¡el coche, el coche! ¡Corre para el coche! ¡Guty! y el coche donde lo dejamos Víctor hostia y está ahí y está ahí esperando un coche, loco morimos por él o por la tormenta está ahí, está ahí y que viene otro para atrás como el mochillo capo buenísimo Víctor ven Víctor 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 como moris aquí que me muero que me muero que me muero que me muero no puedo a 10 de vida me quedé primo no puedo chicos que es cofeta traías no, loco Ganaré esta partida por ustedes Si, si, si A menos con 7 vidas Pero, ¿no tienen venda? No Pero si tienes un vidón Me acapo No, me acapo Me acapo Corre, ponte, ponte más rápida ¡Mierda! ¡Corre! ¡A ver, coche! ¡Déjenme el coche! ¡Déjenme el coche! ¡Ya salió botando! ¡Ese coche es todo mío! ¡Mío, mío! ¡Mío, mío! No, capo, que te viene la tormenta por atrás Si, es pro, no me puedo dejar de moverme Si no me viene la tormenta y me toca mi culito Tan bonito A ver, por acá No, capo, que tienes el deriva entero Y yo sé que tú puedes Si, yo puedo, yo puedo Eso no importa, eh, mi perro Si, si, yo puedo, yo puedo Ese skin te hace como un pro No, ese skin te hace de bien Pero no como un pro Este M ¿Y estos tipos son tan niños o qué cojones? Bueno, creo que se fueron No te dejan sin coche, me escapo Un sol y follo Madre mía La carrera de sniper te la pasaste, ¿no? Si Casi ¿Es que no se paran de un mover? Claro, dime ¿Se van a parar para que le den? Vamos a juntar niños Ahora, tra, 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 si Ahora brillan las cosas Me escapo ¿Eso es la nueva pistola? Sí Ya, la guerra A la mierda No vengas del trabajo No, cabrón Es que vengo por aquí Lo mato y lo remato Como me llamo el más capo ¿Y por qué tú estás jugando? ¡Eso! Nada Venga, asoma, asoma tu cabecita la monita Ok, no, viene por aquí Me estuvo miedo Me vio y dijo, ese es un pro Yo creo que tú le tienes más miedo a la tormenta que él a ti O sea, yo creo que lo siento Todo esto es igual Esa es completamente lo necesito Tú, 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 tú Tú, tú, tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Bueno, te las va a jugar Primo Este es mi primo al lado tuyo hay una guerra y ya se tiene y te explicas de vida ustedes pelen pelen yo no soy de la guerra pelen pelense tu copeta se la chupó la tormenta lo agarré a tiempo bueno no la escopeta pero si ya está de la pelea pase pase en medio de una pelea y te tienen todo el tirito ay dios mas capo la tormenta es la tuya papu papu tu 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 yo soy mas capo y la tormenta está conmigo y voy a morir voy a morir voy a morir te dije donde me acabo y quedan solo 8 personas 7 quedan 6 personas 6 6 6 6 7 7 8 8 8 mira uno ahi pringao no tienes equipo asi que yo estoy como el jijiijiiji dale me acabo me acabo eh que esta parado que esta parado que esta parado que esta parado o que mira lo ahi que ni sabe a donde esta es un vito no no es un vito es un vito es un vito creo ese que esta ahi es un eric que tiene mas fuerte que ese yo no se tu ese es un eric loco tiene mas fuerte es un eric loco toma su fuerte bueno por lo visto por lo visto tiene ting pero esta solito tiene ting pero esta solillo pobrecillo eh tiene un vidon el chaval eh tiene un oscar el chaval el chaval eh tiene un vidon coge el vidon chaval me lo tomo adios porque este va a ser mi ultimo momento para tomarmelo si 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 tomatelo tomatelo wey tomatelo la tormenta esta demasiado seca para él ahora mismo esta tomandose escondate en ese árbol tomatelo porque ahi pelea ahi pelea y la tormenta atras que se de que le chupa tormenta por favor dame tiempo tormenta dame tiempo tormenta dame tiempo hay que hay que tomar tormenta tenemos hay que darnos un tiempo vale tormenta hay que darnos un tiempo vale si un tiempo de relax la tormenta no quiere la tormenta no quiere ahora ahora si va despacio sabe la desgraciada la hija de puta mira se ha parado ahi se ha parado ahi ah por no si no esta tormenta va a seguir hasta hasta chupando a todos hasta chupando a mi macapo yo si que tu puedes tío macapo que quedan 4 tío macapo macapo dispara matalo mata se vere buenisimo mataste el dere ese no era un dere porque el dere siempre confluye si pero bueno nadie sabe era un dere dere noob y tamacapo con tamacapo no se macapo se quedo ahi ya siiges si son primos tia LA MUJER MARAVELLA La mujer maravilla la mujer maravilla se va a mojar na, 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 na wanna la tormenta te van a Bun, na, 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 no no, no, no,988 cotton개 no que te puede no que te puede no que te voy a ir 위해 la tormenta la tormenta que te quiere chupar la tormenta no 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 uffural tia No me lo creo No me lo creo Bueno chicos hasta aquí el video de hoy Esto fue muy cool pero Lo más cool que he hecho Épico, épiquísimo Casi muero Bueno chicos hasta aquí el video de hoy Hasta luego, adiós